Muy buenas tardes queridos estudiantes, el día de hoy vamos a seguir resolviendo problemas en el curso de razonamiento matemático. A ver, dice pasos para la resolución de problemas. Primero, comprendo el problema. Segundo, planifico para resolver. Tercero, ejecuto mi plan. Y cuarto, compruebo el resultado. Obviamente, para comprender tienes que leer. Y si no lo entiendes a la primera, tienes que leer las veces que tú creas necesario para poder comprenderlo. Una vez que has comprendido, tú tienes que planificar cómo resolver. Es decir, darte cuenta qué operación debes realizar para poder resolver. Obviamente, siempre tienes que fijarte bien la pregunta que te plantean. ¿Qué es lo que te piden que resuelvas? Entonces, a partir de eso, tú tienes que planificar qué operación vas a hacer para poder resolverlo. Una vez que ya tienes la operación, ya sabes qué es lo que vas a hacer, obviamente, ¿qué pasas a hacer? Ah, ya. Haces la operación. La plasmas en tu cuadernito, en tu hoja y la resuelvas. ¿Y qué haces cuando terminas? Comprueba si está bien. Vuelves a leer el problema. Revisas que eso sea lo que has respondido. Y, obviamente, ahí también puedes que tu operación esté bien realizada. Ahora, pasamos aquí a hacer algunos problemitas. Dice, Álvaro compró seis bolsitas de caramelos. Cada bolsita tiene ocho caramelos. ¿Cuántos caramelos compró? A ver, tiene seis bolsitas y cada bolsita tiene ocho caramelos. Si quieren saber cuántos compró. Bueno, hay que multiplicar. Hay que multiplicar seis por ocho. Y seis por ocho es cuarenta y ocho. La respuesta es, compró cuarenta y ocho caramelos. Y ahí está marcando mi respuesta. En la heladería de un negocio hay seis estantes con diez botellas cada una. Ahora, si solo la mitad son de agua, ¿cuántas botellas son las de agua? A ver, primero, seis estantes con diez botellas. Yo no tengo que saber cuántas botellas hay realmente. ¿Cuántas hay? Sesenta. Ahora solamente me preguntan cuántas son de agua. Si la mitad nomás son de agua. Entonces, al sesenta lo voy a dividir entre dos. Es decir, voy a partirlo en dos partes iguales. Mis, pero qué difícil. ¿Cómo hago eso? Ah, fácil. ¿Recuerda la multiplicación? Bueno, esta operación es la inversa de la multiplicación. Significa que en vez de repetir varias veces para aumentar, vas a coger un número y lo vas a partir en partes iguales. En este caso, en dos partes iguales. Entonces, comenzamos por adelante con el número seis. El seis lo voy a partir en dos partes iguales. ¿Qué número? Como hemos dicho que la división, o sea, esta operación es la inversa de la multiplicación. Entonces, para averiguar el resultado, yo me voy a preguntar qué número multiplicado por dos da seis. ¿Hay algún número que multiplicado por dos da seis? Sí. El número tres. Entonces, ya tengo que seis entre dos es tres. Y cero entre dos, ¿qué hemos dicho? Que todo número multiplicado por cero siempre es cero. Entonces, eso me puede ayudar. Ya tendría mi respuesta. Sería treinta. Treinta. Es decir, sesenta entre dos es treinta. O también la mitad de sesenta es treinta. ¿Cuál es la respuesta? De agua hay treinta botellas. Y también marcamos nuestra respuesta. Tres. En la cocina hay que colocar diez hileras de nueve azulejos cada una. La mitad son de color negro y la otra mitad blanco. ¿Cuántos azulejos de cada color tiene que comprar? Bueno, vamos a hacer primero una operación que va a ser multiplicar el total de azulejos, que sería diez por nueve, que nos da noventa. Pero queremos saber cuál es la mitad de noventa, porque la mitad tiene que ser negro y la otra mitad blanco. Noventa entre dos. ¿Qué hemos dicho? Que la división es lo contrario de la multiplicación. Podemos hallar un número que multiplicado por dos de nueve. Busquemos. Ya habíamos visto, ¿no? Dos por tres, seis. Dos por cuatro, ocho. Dos por cinco, diez. Uy, nos pasamos. Entonces, vamos a coger el que está más cercano. Dos por cuatro, ocho. Lo voy a dibujar acá, ya, para no olvidarlo. Lo voy a poner así, mira. Lo estoy poniendo aquí, para que tú lo puedas ver. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Esta es otra forma de ponerlo. Ponemos aquí cuatro. ¿Por qué dos por cuatro? Ocho. ¿Ok? Y entonces, nueve menos ocho, uno. ¿Ya se quedó así? No, acá tengo un cero y lo voy a bajar. Ahora, ¿qué número multiplicado por dos me da diez? El cinco. Dos por cinco. Dos por cinco es diez. Voy a cambiar de color aquí, para que lo puedas ver. Y ya no me quedaría nada. Entonces, ¿cuál es mi respuesta? Cuarenta y cinco. Hay cuarenta y cinco azulejos negros y cuarenta y cinco blancos. Cuarenta y cinco de cada uno. Dice, las cuatro por kilo caben cinco manzanas. ¿Cuántas manzanas hay en doce kilos? ¡Guau! Vamos a ver. Cinco por doce. Pero yo no sé multiplicar por dos cifras. No te preocupes, no te angusties. Comienza el que tiene una cifra por... ¿Dónde se comienza siempre? Por la unidad, ¿verdad? Cinco por dos, diez. Pongo el cero y llevo una. Cinco por una, cinco. Y una, seis. Sesenta. Entonces, ¿cuál es mi respuesta? Hay sesenta manzanas. En doce kilos hay sesenta manzanas. Pregunta cinco. Emilio vende caramelos. Pero para hoy tiene nueve paquetes de ocho caramelos cada uno. ¿Cuántos caramelos tiene? Esto es fácil. Hay que multiplicar el nueve por los paquetes, por la cantidad de caramelos que tiene cada uno, que sería ocho. Y nueve por ocho, setenta y dos. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuántos caramelos tiene en total? Tiene en total setenta y dos caramelos. Muy bien. Número seis. Constanza tiene siete paquetes de siete galletas cada uno. ¿Cuántas galletas tiene en total? Multiplicamos siete por siete. ¿Y cuánto es siete por siete? Ya habíamos visto la tabla del siete. Cuarenta y nueve. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuántas muñecas tiene en total cuarenta y nueve galletas? Problema siete. Para pintar ochenta y un muñecas se necesita un litro de pintura. ¿Cuántas muñecas se pintarán con cinco litros de pintura? Muy bien. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tener que multiplicar el ochenta y uno por el cinco. Uno por cinco. Cinco. Y ocho por cinco, cuarenta. Ahí está, ¿no? Facilito. Respondemos. Se pintarán cuatrocientos cinco muñecas. Mariana tiene ocho estantes. Si quiere colocar en cada uno cuarenta libros, ¿cuántos libros colocará en total? Tiene ocho estantes y cuarenta libros se va a colocar en cada uno. Vamos a multiplicar ocho por cero, cero. Y cuatro por ocho, treinta y dos. ¿Cuántos libros podrá colocar? Trecientos veinte libros. Correcto. Pregunta nueve. Dice, Roberto prepara pizzas de ocho porciones cada una. Si prepara tres pizzas, ¿cuántas porciones obtiene? Vamos a multiplicar ocho por tres. ¿Y cuántos ocho por tres? Veinticuatro. Correcto. La respuesta es, obtiene veinticuatro porciones de pizza. Y marcamos nuestra respuesta. El diez dice, Celeste tiene una jarra de jugo con la que se llenan cinco vasos. ¿Cuántos vasos preparará si llena doce jarras? ¡Guau! Ha preparado un montón de jarras. Entonces vamos a tener que multiplicar cinco por doce. ¿Y cuánto es? Ya lo habíamos visto. Ya lo habíamos visto en un problema de adelante. Sesenta. Muy bien. La respuesta es, preparará sesenta vasos. Muy bien. Quiero darte las gracias por ver los videos, por estar atento y enviar a tiempo tus tareas y tus clases. Felicito. Por favor, no te olvides de darle like al video y dejar en los comentarios tu nombre y apellido. Gracias conmigo. Será hasta la siguiente oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!